Josefina Vázquez Mota ha estado en boca de todos a raíz de convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional. Son pocos los que conocen a la esposa, a la madre, a la mujer. ¿Cómo fue crecer en una familia de siete hermanos? Yo me imagino que esa infancia debe estar llena de anécdotas. Pues fue muy divertido. Soy la cuarta de siete hermanos, cinco mujeres, dos hombres. La verdad, la casa siempre estaba llena de amigos. Pero ganaban las mujeres. Eso, siempre ganábamos las mujeres. Pues nunca estás solo y aprendes a fuerza la generosidad. Te toca heredar el uniforme de tu hermana a la mayor, te toca usar el suéter que llevo a la escuela. Aprendes a vivir con mucha facilidad. ¿Siempre fuiste líder? Es decir, nunca he visto una niña jugando a ser presidente. Bueno, realmente siempre me encantaba discutir. Me defendía muy bien. No aceptaba todo tan fácilmente. Y sí, cuando iba a la escuela me encantaba ser la jefa de grupo. ¿Cuál fue el clic que dijiste, yo me tengo que lanzar a la presidencia? Recuerdo que llegué una buena noche. Los tomé un poco con calma. Les dije, quiero que platiquemos. Yo quiero tomar esta decisión. La más importante en la política. Mi hija mayor, María José, dijo, vamos juntas adelante. La más pequeña que ama la vida. Dijo, yo te acompaño a donde vayas. Pero sería María. Me dijo, a ver, te tengo que decir tres o cuatro cosas. Esto no va a estar fácil. No todos te van a apoyar. Te va a costar más trabajo. Pero si de todas maneras quieres, yo te acompaño. ¿Cómo es la Josefina madre, mamá, cuando se quita el traje de política y llega a la casa? A estar con su familia. Bueno, soy muy apapachadora. Me encanta abrazarnos, besarnos, compartir el día. Entonces, eso ayuda mucho porque todos los días volvemos a tocar tierra y vuelves a ser quien eres y vuelves a darte cuenta de la realidad. Sé que has dicho que respetas la decisión de la mujer personalmente en cuanto al aborto, pero te has pronunciado en contra de este tema. ¿Cómo has enseñado a tus hijas a prevenir un embarazo, por ejemplo? Mira, yo siempre me he manifestado a favor de la vida, pero también, Chiqui, y lo quiero comentar abiertamente, nunca voy a estar de acuerdo con la criminalización de la mujer. Y con mis hijas, pues con mis hijas hablo de manera muy abierta. Abordamos todos los temas. Creo que tenemos que preparar mejor a nuestras hijas, a nuestros hijos en México, darles información. Tengo entendido que Sergio, tu esposo, pues se conocieron en la escuela y que él era el galancito del salón. Y tú decías, con todos menos con él. Así como hice la canción, con todos menos contigo. Bueno, pues sí, nos conocimos a los 14 años de edad, de caracteres totalmente diferentes. Él era divertidísimo. Él era el del deporte, él era como el que, bueno, encantador con las niñas de la escuela. Y yo cuando lo conocí, bueno, con todos menos con él. Pero al final, como suele pasar en la vida, es un complemento maravilloso de carácter, de temperamento. Aquí hablando de mujer a mujer, ¿tú crees que si hacemos la prueba a nuestros esposos, ¿sabrán ellos cuánto cuesta el kilo de tortilla? No. Yo creo que muy pocos. Yo creo que muy pocos. Oye, ya se lo preguntaron a otro de los aspirantes y dijo, esos son temas de la señora de la casa. Este, como con este desprecio. Y creo que de eso se trata, de que a nosotras nos toca vivir lo básico. Nosotras sí sabemos. Yo en las noches, aunque regrese de un viaje como este, llegas, abres el refrigerador, checas y todo está en orden para el día siguiente. Y estás familiarizado con lo que sucede en los hogares. ¿Te da tiempo de ir al supermercado? De vez en cuando, de vez en cuando voy y aparte lo disfruto mucho. Porque como que vas viendo cosas que no habías visto. A Sergio, mi esposo, no le encanta cuando yo voy porque siempre el carrito sale más lleno. Josefina se encuentra en una reñida carrera contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Así habló de la relación con su contrincante. Pues mira, es una relación respetuosa de políticos, de civilidad política. Te podría decir que ya hace un buen rato que no coincidimos por obvias razones. Pero bueno, cuando él estuvo como gobernador, yo tenía mi desempeño en la Secretaría de Educación Pública. Así que había una relación institucional respetuosa. ¿Sientes que a veces tus adversarios no te perdonan que seas mujer? No, bueno, sí, yo creo que no me lo han perdonado y creo que no me lo van a perdonar. Y lo van a demostrar cuando inicié la campaña electoral. He leído cuestionamientos que te han hecho como, por ejemplo, que el como una mujer con cólicos menstruales va a dirigir el ejército de un país. ¿Cómo combates tú esos comentarios tan machistas? Pues mira, me lo advirtió la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet. Dialogué recientemente con ella y me dijo si logra ser la candidata. Preparate, te van a hacer preguntas que nunca le harían a un hombre. Te van a preguntar cuántos kilos pesas, por qué te peinas así. Van a observar absolutamente todo sobre tu vida. También te van a preguntar si tu marido es un héroe porque vive contigo. Y nunca le preguntarían a la esposa de un político si ella también es heroína. Dijo, pero te quiero dar un consejo. Nunca te pongas bigotes para gobernar. Gobierna como una mujer. Hablemos de tu libro. Dios mío, hazme viuda. Cuando yo lo leí, la primera impresión queda que es un manual anti hombres. Pero no, ciertamente no. Es todo lo contrario. Cuéntame tú. Bueno, yo escribí este libro hace poco más de 10 años. Nunca me imaginé que se iba a convertir en un best seller. Es una invitación a perder el miedo. Es una invitación para todas las mujeres a reconocer nuestra fuerza, nuestra capacidad de salir adelante. Ha sido una gran experiencia este título que, por cierto, ni siquiera el dueño del editorial se lo quería poner. Vieras el trabajo que me llevó más de un año para convencerlo. Josefina Vázquez Mota me demostró su sencillez y calidez. Y estuvo dispuesta a discutir cualquier tema. La iglesia no aprueba ni creen el matrimonio entre homosexuales. ¿Cuál es tu postura frente a este tema? No, mi postura es de un respeto absoluto. Y el deber de quien gobierne un país, esa es mi convicción, es no convertirse en juez de las decisiones que son absolutamente personales. Josefina, veo que eres muy twitera. ¿Crees que las redes sociales en esta época sí pueden marcar la diferencia en un voto? No tengo ninguna duda. Este será el primer proceso que vamos a vivir en México con redes sociales. Y las redes sociales están poniendo sobre la mesa asuntos que de otra manera sería casi imposible de conocer. Te agradezco mucho esta entrevista para toda la comunidad hispana a través de Despierta América. Pues muchas gracias. Y en este Despierta América, pues también estamos en un México que despierta a muchas posibilidades y ya una gran esperanza hacia adelante. Música Música Música